Depende mucho de lo que yo esté dispuesto a crear, a generar. Y hay distintas formas de estudiar la carrera. Hay cursos breves, como por ejemplo despachante de aduana. Hay carreras cortas, tecnicaturas en comercio exterior. Y hay licenciaturas largas, como licenciatura en comercio internacional. Es decir, hay distintas maneras de poder acceder a tu vocación. Esa es otra cuestión que les quería decir. Tengo una vocación por algo, pero hay muchas carreras que me pueden llevar a ese fin. No es que me tengo que encaprichar con una sola carrera. Entonces vos tenés que observar todas las carreras del área de comercio internacional. Comercio exterior, despachante de aduana, comercio internacional. Y otras carreras afines, porque ojo, que también vos podés acceder a esa área profesional que te interesa a través de posgrado. Vos podés ser abogado y luego especializarte en asistir a empresas. A empresas que exportan, estudiando las leyes de otros países. ¿Es cierto? Bueno, siguiente pregunta. Atrás de todo, ya que no podemos estar... Fuerte, por favor. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para solicitar una beca? Ah, buena pregunta. Bueno. Muy bien. Para solicitar una beca, quiero decirles que lamentablemente, tanto en el ámbito privado como público, hay cada vez menos becas. Por ejemplo, Techint antes estaba dando 50.000 dólares a aquellos estudiantes que elijan ingeniería que les interesaba Techint. Entonces, ¿qué requisitos hay a la hora de hacer una beca? Depende el organismo, pero te digo a grosso modo lo que se suelen fijar en distintos organismos. Primero, las carreras que considera prioritarios, ¿quién te va a dar la beca? Techint le interesaba dar becas a estudiantes de ingeniería, no estudiantes de abogacía. ¿Me explico? Entonces, primer punto, y en el Estado lo que consideran ellos carreras prioritarias. Las que son carreras prioritarias son las que te van a dar más posibilidad de hacer una beca, porcentualmente. Primer punto. Segundo, la región, el lugar del país, depende el lugar también, ahí sí hay cupos para becas, depende el lugar. Tercero, hoy te cruzan datos informáticos con el nivel de ingreso personal o familiar, datos de la AFIP, datos de la ANSES, de manera tal que se pueda evaluar si vos necesitas realmente esa beca. Otro aspecto a tener en cuenta, el rendimiento, ¿no? Para acceder a una beca, las universidades también dan beca. Entonces, a veces me dicen alumnos que son realmente poco estudiosos, póngame por favor un 7 porque si no me sacan la beca. Bueno, estudiá, ¿no? Porque también se viva el rendimiento para renovarte la beca o para acceder a una beca, ¿no? El nivel de estudio que tiene uno. Hay muchas variables. Como las becas son cada vez más escasas, a la hora de seleccionar a quién darle ese recurso tan escaso como una beca, se estudian esos puntos. Carreras prioritarias, nivel de ingreso del aspirante a la beca, depende de la región del país y depende también de los intereses que el organismo que te da la beca tenga, a qué carreras le interesa promover. Siguiente pregunta. Adelante. En el campo económico, ¿cuáles son las carreras que tienen más salida laboral? En ciencias económicas, muy bien. Por acá me habías hecho una pregunta y te corté. Por acá había una. Ahora volvemos. Espera, déjame contestar que no me olvide. No, porque me había olvidado que te interrumpí y después... En ciencias económicas, ¿cuáles son las carreras que tienen más salida laboral? ¿No es cierto? Bueno, es muy importante señalar que la mayoría de la gente, como vos te podrás imaginar, en el área de ciencias económicas elige administración o contador público. Pero hay otra serie de carreras muy interesantes de ver. La más rara, la carrera más rara, si nos ponemos a hablar de carreras raras o poco elegidas, y que es la que más salida laboral tiene, a mi parecer, es actuario, ¿no? La carrera de actuario. Como te digo, la mayoría elige contador o administración. Pero la carrera de actuario es una de las carreras menos elegidas y que tiene una gran salida laboral. Yo siempre cuento que hace poco me crucé con una alumna que hace cinco años yo le recomendé, me preguntó, a mí hizo la misma pregunta y le dije, fíjate si te interesa actuario. Le interesó elige hoy y ahora está trabajando como actuario. ¿No es cierto? Entonces, esa es una de las carreras con buena salida laboral, entre otras, ¿no? En fin, hay muchas otras, todo lo que tiene que ver con logística y transporte tal vez pueda resultar de interés. Sí, vos, perdón, por acá, tu pregunta. O sea, según las estadísticas y sus investigaciones, digamos, ¿qué salidas laboral piensa que tienen comunicación y social? Muy bien, muy buena pregunta. Ciencias de la comunicación, bueno, son carreras del área de ciencias sociales que hay una diversidad muy grande de carreras y que me gustaría mostrar algunos ejemplos, ¿no? De la diversidad de carreras que encontramos en el área que vos me mencionás. Por un lado, encontramos carreras más puntuales, más específicas, como periodismo, como redactor, como corrector, como editor. Hay una carrera incluso técnico en edición. Todo lo que tiene que ver con la comunicación es muy variado. Y después tenés carreras más amplias, como licenciaturas en ciencias de la comunicación o ciencias de la información. Son áreas apasionantes, por supuesto. Esto sin lugar a duda. Después hay carreras, algunas matriculadas, incluso que tenés que tener la matrícula para el ejercicio, como locutor, ¿no? Locutor público. Son carreras, por supuesto, que son carreras apasionantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación que fueron evolucionando muy rápidamente en los medios, en los tiempos últimos. Pero, bueno, tengo que decirte también que hay un grado alto de saturación, de desborde. En este momento, después de varios años, de muchos años de crecimiento de ciencias de la comunicación o de periodismo, como la demanda laboral era tan poca, tan limitada, cayó la cantidad de estudiantes interesados. Durante mucho tiempo había cada vez más. Ahora no, ahora entró en una etapa de meseta. No siguió creciendo la carrera porque la dificultad de inserción laboral es muy grande. Yo no quiero desalentarte en estas cuestiones que tengan que ver con comunicación, porque aquel que tenga la vocación de comunicación tiene un abanico muy amplio de inserción laboral, igual que las carreras vinculadas a los medios audiovisuales, pero decirte que hay un cierto grado de saturación. Y además, hay veces que los salarios no se corresponden con el esfuerzo que se requiere y además a veces uno se mete en una carrera con una ilusión y después la realidad le demuestra otra situación. Especialmente con algunas carreras muy puntuales como periodismo deportivo que se meten con mucha ilusión y después ven que la salida laboral es mínima. Pero bueno, ciencias de la comunicación que lo que preguntaste vos es más amplio. También te puede servir para otros órdenes de la vida, pero diciendo la verdad, la salida laboral tiene cierta limitación. Pero como dije ayer, que una alumna me preguntó, yo quería estudiar abogacía y ahora con lo que me dijo, bueno, entonces si yo con lo que te digo te sentís desalentada, tal vez no tenías tanta vocación para esa carrera. Ahora, si yo con lo que te digo no te importa nada de lo que yo digo, igual querés estudiar la carrera, quiere decir que tenés una vocación muy firme. Entonces seguí esa carrera saturada, por supuesto, porque te va a ir bien. ¿Con quién seguimos? Por allá atrás, que no respondí, después vamos por acá. Adelante. Me gustaría preguntar de qué depende triunfar laboralmente en una carrera saturada como las sociales. Sí, muy buena pregunta, muy difícil de responder. Depende de muchas variables. Hay una variable que es la voluntad. Yo pienso que lo principal es el espíritu de uno, de emprendedor, de enfrentar las dificultades, ¿no es cierto? La gente en general te va a decir que para entrar a un trabajo hay que tener acomoda, hay que tener esto, lo otro. Siempre, viste, los que siempre hablan mal y encuentran que se sienten que el mundo es enemigo de uno. Bueno, eso es muy negativo. Yo creo que mucha gente que le va bien, al contrario, luchó contra viento y marea y le fue bien, ¿no es cierto? Entonces, el espíritu emprendedor te va a permitir superar incluso cualquier carrera por más saturada que esté. La otra cuestión es elegir adecuadamente por lo que vos sientas pasión, porque si vos no estás muy apasionado por algo, a la primera dificultad lo dejás. Esto es como el amor, ¿no? Lo mismo. Si no tenés realmente un interés en la otra persona ante la primera dificultad, va a naufragar ese vínculo. Con las carreras pasa lo mismo. Y otro aspecto muy importante, me parece que tiene que ver con buscar, aunque eliges una carrera muy elegida, muy saturada, buscar un enfoque diferente, original. Entonces, ahí te vas a diferenciar, me parece. Y un factor mínimo, el menor y el que impacta en menor grado, es el factor también suerte o casualidad. Pero bueno, ese no es el más importante. Me parece que lo más importante es el espíritu emprendedor, elegir, buscar cosas nuevas. Vos fijate, yo estaba viendo la empresa ahora más importante de nuestro país, que dejó de ser YPF. Durante muchas décadas, la empresa que más valía en nuestro país era YPF. Y ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es la empresa que más vale en nuestro país? Que vale, creo que 28 mil millones de dólares. Increíble, ¿no? En la bolsa de Nueva York. Es una empresa nueva, hecha por un muchacho de pocos años, ¿no? De treinta y pico de años. Bueno, y eso es porque se le ocurrió algo nuevo. Se le ocurrió algo que nadie había hecho, y hace poco.